Con un carnaval de carrozas se celebró el Día de Reyes en el Boulevard Suyapa, en donde muchos empleados públicos se lucieron armando estas carrozas con adultos y niños, luciendo sus mejores galas. Así nos los informó el ingeniero Cano, quien es el director de apoyo y emergencia de INSEP. Definitivamente estamos cerrando la época de Navidad con el Día de Reyes, 6 de enero, y estamos muy contentos. ¿Qué se espera de este carnaval, ingeniero? Bueno, pues en primer lugar, la participación. Estamos participando como una institución humana de la estructura del Estado y estamos muy contentos de iniciar un nuevo año. Y aquí tenemos a Santa, ahí tenemos la carroza, va con niños, una carroza que define la paz, la alegría, con música, dulces, juguetes. Y aquí tenemos a Santa, pues mírenlo, alegre, bailando. Así es, ¿y eso se espera? ¿Que los niños inyecten la energía? Definitivamente, los niños, como lo ven, van repartiendo dulces, juguetes. Y no podría quedarse afuera el famoso payasito Globito Show, que hasta nos hizo un show en vivo e indirecto para los televidentes de Todo Noticias, Wild División. A todos los niños hondureños, feliz Navidad, propio Año Nuevo. Véngase para acá a disfrutar la Navidad, si no la disfrutaste. Aquí hoy la puedes disfrutar. ¿Verdad que sí? En el bulevar Suyapa. En el bulevar Suyapa, en el bulevar, donde todo el mundo lo disfruta. Bueno, tú dices niños, allá atrás tenemos niños. Ahí tenemos niños, mira, ahí tenemos los nenes. A ver los nenes, arriba las manos. Eso, allá tenemos más. ¿Verdad, qué bonito? Esto es una cultura que nunca se debe de olvidar, ¿verdad? Mira, porque la Navidad siempre es, la Navidad es como cualquier día. Te voy a hacer un pequeño y hermoso truco, para que la gente se deje venir acá como el ambiente. Vamos a ver, fíjate bien. De mi bolsa voy a sacar un pañuelo. Ahora lo voy a comenzar a desdoblar. Ahora lo voy a comenzar a hacer esto. De ahí esto. Y voy a sacar cuatro puntas del pañuelo. Con esto lo vamos a despedir así. A la una, a la dos y a las tres. ¡Wow! Amale, persona, amale, caballero. Ahora se lo voy a desaparecer. ¡Ojo al pañuelo! ¡Ojo al pañuelo que ahí está! ¿Sí o no? ¿Sí? ¿La podría agarrar? Bien agarrada. Ahí. Ahí está, familia. Ahí en la cámara. Digo, uno, dos, tres y tú sueltas, ¿ok? Uno, dos, tres. Asimismo, dialogamos con San Nicolás, que muy contento, nos dijo lo siguiente. ¡Fue lo norte! Hoy estamos en la despedida del año. Y felices Pascuas y un propio año nuevo. ¡Feliz Navidad! ¡Oh! 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 En Buenalí se cierra la Navidad con el Día de Reyes, en donde muchos se lucieron armando sus carrozas de las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales en torno a la participación de este desfile, de este carnaval, que sin duda alguna han dejado mucho que desear a la población hondureña, donde muchos alegres recibieron confites, collares y todo lo demás, lo que se hace en un verdadero carnaval. Y, sobre todo, paz, que se hizo el fin de Navidad que se hizo el mero 6 de enero, o sea, el Día de Reyes. Con imágenes de Henry Martínez, les informó Víctor Barahona, porque donde está la información, ahí está todo Noticias Wild División.